La OIEA limpia su nombre. Su director general, Rafael Grossi, insiste en el que el organismo de control nuclear no tiene autoridad para impedir que Japón vierta al océano agua procedente de la central nuclear de Fukushima, que sufrió un grave incidente en 2011. Pero se muestra tranquilizador y promete que se llevarán a cabo controles frecuentes. No aprobamos el plan ni recomendamos que se aplique. Estamos diciendo que el plan cumple las normas. Así que creo que este calificativo es importante porque a menudo se dice que es unilateral. No estamos tomando partido. No estoy de parte de Japón, ni de China, ni de Corea. Las normas se aplican a todos por igual. En Corea del Sur, donde Rafael Grossi está de visita el viernes, las autoridades insisten en que las consecuencias para el país serán insignificantes. Pero la población dista mucho de estar tranquila como sus dirigentes. En este mercado de pescado de Seúl, la gente ya está preocupada por el impacto de las ventas. Estamos haciendo menos ventas, en parte porque es verano, pero también porque ahora es mucho más difícil hacer ventas, porque los clientes hacen más preguntas sobre la radiación. Están muy preocupados. Llevamos realizando pruebas de radiación desde 2014. Por aquel entonces se realizaban tres veces por semana, pero ahora las hemos aumentado de tres a cinco veces porque los clientes están muy preocupados por el vertido de las aguas residuales de Fukushima. Una vez tratadas y diluidas, se espera que Japón vierta al océano más de 1,3 millones de toneladas de agua contaminada. Esta astronómica cantidad de agua se almacena actualmente en la central de Fukushima, que está llegando a su punto de saturación.